Federación Española de Baloncesto en Internet, Radio FED. Con los primeros acordes de la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Pekín, arranca Radio FED. A pesar de estar ya clasificadas, las chicas de Baristo Pérez lucharon contra una muralla que pareció ser insuperable. El equipo norteamericano ha vencido todos sus partidos rondando los 40 puntos de diferencia e incluso por mucho más. El resultado de hoy fue 93 para Estados Unidos, 55 para España. Ampliamos la información sobre el partido conectando con la jefa de prensa del equipo, Naya Fernández. Hola Naya. Hola, muy buenas. Partido contra Estados Unidos, una derrota clara contra el equipo más poderoso de todo el campeonato. Sí, la verdad es que el resultado final indica que Estados Unidos ha sido superior, pero yo creo que ha habido dos, se pueden hacer dos lecturas, cada una correspondiente a cada una de las dos mitades. Desde el principio, pues bueno, Estados Unidos ya avisó de que es una de las potencias y la principal candidata al oro, pero España le dio tiempo a reaccionar. Gracias a los tiros exteriores de Ana Montañana y Amaya Valdemoro, se metió en el partido y se mantuvo en él hasta la segunda mitad. Esos tres primeros minutos de la segunda mitad, cuando, bueno, pues Estados Unidos empezó a marcar diferencias, pero todo vino también de una circunstancia con tres faltas consecutivas en una misma acción, incluida una técnica, Ana Montañana, y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que España se fue del partido a partir de esa decisión y un parcial de 9-0, y entonces aprovecho de Estados Unidos para arrasar, yo creo que es un poquito la lectura del partido. Añadiendo a eso, Jaime, el tema de rebote, que ha sido yo creo clave en el desarrollo del partido. Quizás la buena noticia es que las veteranas del equipo como Montañana, Martínez, Valdemoro, están cogiendo el ritmo a la competición y de cara a Mali, de cara a Cuartos, pueden ser piezas importantes del equipo. Efectivamente, si hay jugadoras que igual no estaban brillando como nos tienen acostumbrados, de las que has citado, pues Ana Montañana, de luego que estaba siendo la jugadora más regular, al menos en cuestiones de anotación, la que en cada partido, pues se ha superado la decena de puntos con bastante facilidad. Y bueno, definitivamente parece que Amaya se ha sumado al carro de liderar al equipo, que vuelve a ser una pieza importante y yo creo que Amaya va a estar brillante seguro para el partido de cuartos de final, que es donde España se lo juega todo. También ha citado a Nuria Martínez y yo creo que hoy Nuria Martínez ha sido de las mejores jugadoras del equipo, sumando muchas cosas que igual no aparecen en estadísticas, pero hoy ya ha propiciado que Estados Unidos cometiera muchos errores, perdiendo balones, cometiendo faltas en ataque y muchas otras situaciones que Nuria sabe forzar muy bien. Y a eso hay que añadirle 10 puntos, o sea que yo creo que ha hecho una gran actuación Nuria Martínez. Y el próximo partido será el domingo a las 3 en hora española, a las 9 de la mañana en Pekín contra Mali. ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Una victoria fácil o no serán las africanas un hueso fácil que morder? Pues la verdad es que yo tengo como referencia el partido que se jugó en Bahía Sur. Obviamente pues la mentalidad no era la misma, ni la presión ni para unos ni para otros, y en ese partido tampoco estaba Valdemoro. Pero la verdad es que no fue nada sencillo ganar al conjunto africano. Son jugadoras, la mayoría de ellas, al menos en lo que se refiere a su juego interior, que no llegan al 1.90, están todas en torno al 1.87 o algo así, 1.89, alguna, pero tienen mucha envergadura y mucha capacidad atlética, ¿no? Entran muy fuerte al rebote de ataque y ahí es lo más temible, ¿no? Para la capitana, el equipo ha luchado y pueden estar contentas por ello. Sí, es que competir contra estas chicas de rebote es muy difícil, ¿no? Y están haciendo, en todos los partidos se están machacando y bueno, ya es lo que te digo, hemos luchado como hemos podido, ¿no? Y hay que estar contenta. Amaya tiene claro que el equipo y ella van a más en este campeonato. Bueno, sí, sí, yo en la línea del equipo, pues sí, ¿no? El equipo está mejorando cada partido y llevo la verdad, he venido aquí a entrenar durante dos meses y está siendo bastante duro para mí porque, bueno, yo soy una jugadora muy ambiciosa y me gusta estar siempre al 100% y, pues, me he venido, pues, eso, muy tocada físicamente. Pero, bueno, lo importante es que cada partido esté aportando algo al equipo nuevo y que me voy encontrando más a gusto dentro de la pista y, sobre todo, que el examen, pues, ya no siento molestia, ¿no? Quizás, pues, eso, lo único que me falta es resistencia y ese folle, ¿no? Porque me canso muchísimo más rápido que las demás, pero es porque no he tenido volumen de entrenamiento. Nuria Martínez, otra de las veteranas, nos comentaba cómo había visto ella el partido. Bueno, hemos podido aguantar muy bien, ¿no? La primera media parte, hemos estado ahí en defensa, sobre todo, muy agresivas y muy concentradas. Luego ya, pues, supongo que el bajón físico, el talento de ellas nos ha podido un poco. Nuria resaltaba el poderío interior de las americanas. Sí, no, está claro que a nivel de rebote, a nivel interior, pues, nos han sobrepasado, ¿no? Son muy fuertes físicamente y muy grandes, ¿no? No hemos podido luchar contra ello. Ha sido uno de los puntos más débiles que hemos tenido. La barcelonesa que llegó a los Juegos Olímpicos después de una operación en un dedo de la mano izquierda se encuentra físicamente cada vez mejor. Bueno, poco a poco. A ver, sí que es verdad que cada vez me encuentro mucho mejor. El dedo ya me olvido un poco cuando entro dentro de la cancha. Y sí que voy dando pasitos pequeños, pero, bueno, eficaces, ¿no? Y a ver si seguimos adelante y conseguimos, bueno, al menos yo consigo estar en un 100%. El equipo, como hemos dicho, ya está clasificado, pero si vence en el último partido a Mali, acabará la primera fase como tercera de grupo. Este partido se disputará en la madrugada del sábado al domingo a las 3 en directo, como siempre, por la primera de Televisión Española. La opinión del experto Saludamos un día más a Alonso Trenado, nuestro especialista en baloncesto femenino. Hola, Alonso. Hola, saludos. La brota de la selección española ante Estados Unidos por 93 a 55. ¿Entraba dentro de lo previsto, no, Alonso? Sí, yo creo que sí. Decía que buen partido, que hemos visto hoy, por lo menos, en la primera parte de España. No ha empezado bien la selección de Balisto Pérez, quizás seleccionando un poquito mal los tiros exteriores, que por otro lado era donde podíamos hacerles más daño, ya que en el interior ellos tienen un físico portentoso. Y luego, jugando un poquito más algunos balones dentro-fuera, que nos han salido bastante bien y que nos han dado tres triples justo antes de terminar el primer cuarto, luego alguno más en el segundo cuarto. Nos hemos igualado en el marcador al llegar al descanso. Y luego, yo creo que ha habido dos problemas. Uno, que no hemos terminado de creernos que podíamos estar ahí y que, por mala fortuna, el arbitraje tampoco ha sido el que nos hubiese dado al arco. Quizás la clave ha sido la segunda parte de las americanas, donde han impuesto su poderío físico y su mayor nivel, ¿no? El poderío físico de las americanas es muy importante. Nosotros no hemos podido jugar dentro. Ellas son muy agresivas y, sin embargo, las faltas y las tándicas no se han quedado a nosotros, es normal. Lo cierto es que Estados Unidos es un equipazo. A lo mejor hemos subido desde el partido de China, podemos estar en un 85%. Hoy, Amaya Valdemoro ha mostrado mejores registros que en partidos anteriores, pero yo sigo viendo algunas jugadoras todavía un poquito peor de lo normal. Y ahora, a pensar en Mali y en esa tercera posición. Sí, sí, ojo con Mali, además, que es un equipo físicamente potente, que en los primeros cuartos del partido frente al final, pues hicieron sus jugadas, hicieron sus puntos y está entrenado por un español. Y, además, pues hay que contar con dos jugadoras. Una, Maiga Hamsetú, que ya estuvo tres años en la Liga Española, que juega ahora mismo en Gambrinos-Berno y en la WNBA, en Houston Comet. Y otra, una jugadora de 1'92", Viene Dioguara, que juega a Nimos en Francia y que son, pues lo que decía, dos porcentos físicos que además tienen buena mano desde el exterior. Aminata Sininta puede ser la jugadora también importante del equipo de Mali. Vamos a esperar una victoria de España. Yo creo que se puede esperar una victoria de España fácil, pero no lo vamos a tener tan fácil como algunos pueden esperar. Al final el resultado sí puede ser un poquito más holgado, pero al principio lo vamos a tener que sudar.